¿Puedo ser tu superhéroe? Superhéroe El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere mejor Mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que me entiende Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pero comienza Se cansa, se cansa, se cansa, a Shelly, la 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 Francia, Colombia, me gusta, G. Marvin, William, me gusta, F. Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla adentro ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, GO! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!